Alguien me propuso hoy, Cecia Carolina, yo creo que tenemos que, hay gente que se enoja conmigo aquí internamente porque yo digo lo que hay que hacer. Yo quisiera que alguien me lleve nota de lo que yo pido, porque este medio lo escuchan los otros medios. Entonces, ellos no tienen agenda y dicen, oigamos Eduardo porque nos va la agenda. Yo soy así, si nosotros hablamos de la prohibición de los polarizados y todo, otro se va a subir ya un bus. Yo voy a decir algo ahorita, yo quiero, Pablo, que mañana, ¿verdad? Mañana, y lo digo así porque la gente también mira este medio. Mañana tú pongas un periodista en la mañana, en la mañana, en la rotonda de Loarque, en la rotonda de Loarque, porque la gente me mandó video. Me dicen, Eduardo, mire, no sé cuál es el desastre, ¿por qué cuesta salir al sur? Hoy la licenciada Claudia me mandó un video de un televidente, no sé si lo tiene. ¿Lo tienen, Pablo? Si no, búsquelo aquí, ¿verdad? Me mandó un video, un video en donde, en donde, este, las filas para salir, aquí, por favor, mire, las filas para salir del sur son enormes. Son enormes. Y la gente cree, en su análisis que hace, que no es experto, me dicen, Eduardo, el problema en la madrugada, en la mañana, es que todo el mundo quiere ingresar o salir de Tegucigal. Y creo, me dijo esa persona, que el problema es la rotonda que hay en Loarque, que ahí deben de ser... Ahí es donde es el embotellamiento. Que ahí deben de ser un subterráneo. ¿Un puente a desnivel? Un puente a desnivel o algo para toda la gente que va a Loarque, Río Grande, ¿qué otras colonias hay ahí? El sector de Perisur, que también en eso se hace un confesionamiento. Bueno, Perisur es un mercado. Sí, pero para ingresar... Pero yo le hablo poblacional, porque en el sector de Río Grande es una ciudad casi. Loarque es una ciudad grande. Ah, la satélite es la otra, correcto, no la radio, la satélite. Es otra colonia enorme. Mire, las personas se desesperan porque siempre... Y si hay un pequeño accidente... Aquí es el ejemplo de día o de noche. Siempre hay cola. Constantemente. Y eso es en la madrugada. No, es en la madrugada. Una señora que iban a... Madrugó para irse para el sur. Y ya había tráfico. Y ya había tráfico. Y Eduardo, deberían de poner a alguien... Deberían de poner a alguien para que... A ver, si eliminando la rotonda... Porque ella es que la rotonda... ¿Ah? ¿Dónde es? ¿Por dónde? Por Germania. No, 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 pero es de ahí que comienza. Según ella, uno tiene que... Es que ahí se genera, ahí se congestiona. Según ella, uno tiene que frenar ahí. Porque todos quieren pasar al mismo tiempo. Correcto, todos y vamos a mandar... Y hace un embotellamiento de la rotonda. Por ejemplo, le digo, mandemos una móvil temprano para poder reflejar esto. Y lo otro, decía, es...